Mientras tanto, estamos aquí reunidos. Sí, y tenemos casa llena. Hasta estos brutos de la Custer, de la 42, que quizás se les hackeado el micro. Están aquí con nosotros y todos ustedes. Vamos, señor Deca, pase al frente y cuéntenos un chiste. Eh, bueno, está bien, tonto. Oye, ¿y por qué me falta el respeto, señor Deca? Eh, disculpa, mi amigo. Sí, ¿y por qué le falta el respeto al señor de la cámara? Eh, tú no te metas, que no ya va a haber de mergue aquí. Señor Deca, ¿y por qué están así? Ahí, pleitista usted. Ay, usted cállese también, que lo puedo tramponear usted, que está detrás de cámara. O sea, me va a pegar a mí. ¿Y entonces quién va a grabar? Oye, oye, Deca, si te metes con el camarógrafo, te metes conmigo, tonto. ¿Cómo me dijiste? Eh, tonto. Señor Deca, lo voy a sacar del programa, fíjese si sigue de loco. Ay, mamita, si más me caigo. Este, te salvó de la cámara, oye, solo porque no quiero salir del programa, oye, no te voy a romper la boca, oye. Ay, mira qué miedo tengo, mira cómo estoy temblando. ¿Y por qué imitas la voz de Toñito? Dime por qué. Y de repente, viene Toñito. Sí, ¿por qué estás imitando mi voz? Eh, disculpa, Toñito, se me chispoteó. Mmm, ya estás imitando iguales como los de Chepirito. Eh, Toñito, no seas mequi, por favor, anda, sentate. Mmm, como que se hubieran asientos, todos estamos parados, míreme. Sí, pero no le digas a nadie. Señor Bob Esponja, ¿por qué traje los cachetes inflados como que es Kiko? ¿Y por qué se le ve la mirada como que anda en marihuanado? Dime, tú no te metas. Ah, ya va usted imitando la voz de Afelandro. Mmm, es que ya se me pegó. ¿Y usted, señor Gatotón, a quién está escuchando? ¿Le está escuchando los pedos a los que vienen en el micro este de la 42? Mmm, ¿cómo dijiste? Quiero repetir lo que dijiste. Ah, no, usted es un gran repetidor. Así que cállese la boca. Bueno, ¿y usted, señora, por qué está alzando las manos hacia arriba? Cállese que ahorita estoy orando. Estoy pidiendo para que todo esto se comporte. O sea, ¿a poco usted es cristiana? No, pero estoy orando. ¿Cómo la ve? Vaya, está bien, sigo orando. Mientras tanto... Mientras tanto, señor Deca, cuente su chiste. Este, mire, una vez estábamos en misa. ¿Y a poco los gorilas van a misa? Mire, usted, fíjense bien, siempre nos tapa los ojos cuando nos agarra. Perdón, señor Deca, ya no le voy a tapar los ojos. Entonces, quiere que lo agarre de aquí atrás. Un momento, calmado, hombre. No me ponga la mano atrás, que van a pensar todos aquí. ¿Y usted qué se está imaginando, señor Deca? No, van a pensar que soy del otro equipo. Ya, señor Deca, cálmense, hombre. Puchica. Entonces, lo voy a sacar a usted, señor Deca, y voy a pasar a otro. No, 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 está bien. Señor Deca y moco de gorila se echan a esa cresta. Póngase de lado. ¿Cómo que me ponga de lado? O sea, a ver que me quieras... Ya, no sea mal pensado, señor Deca. Es que bonita está su cresta, señor Deca. Y moco de gorila se echa, señor Deca. Oiga. Usted me quiere agarrar de pato, va. No, señor Deca, si aquí no hay ningún pato. Bueno, entonces, ¿va a costar dar su historia, sí o no, señor Deca? Mire, hoy de la trompa me está agarrando, ve. Mire, ya me voy a quebrar las nachas, ve. Mire, señor Deca, si en su juego de Super Nintendo usted se las quiebra cada rato. Grandes gritos que pega usted, hermano. Usted, mire, le voy a echar a mi hijo. ¿A dónde está su hijo? Mire, pobrecito, se durmió, ve. ¿Sabe por qué se durmió, señor Deca? Porque esté bien aburrido, nunca cuento su historia. Y yo dije, señor Deca, pase adelante y cuente su historia. Bueno, entonces cuéntala. Este, una vez estábamos en misa. Ajá, y a ver, ¿qué pasó? Fíjese que de repente si hay un gran pedazo. O sea. ¿Y cómo fue eso, señor Deca? Sí. ¿Y por qué se acuesta, señor Deca? Ay, es que me dieron ganas de ir al baño. Pero me acordé que en estos baños no ponen papel higiénico. Pues entonces agarre papel de diario, señor Deca, y limpie con papel de diario. ¿Y qué quiere? Que me quede el vergo de letras allá en el culantro y como que si es sopa de letras me va a quedar el trasero. Ya, señor, señor Deca, usted se está pasando, señor Deca. Mire, lo voy a sacar del programa, señor Deca. Ah, usted ya está actuando como un profesor de un colegio que a los niños le dicen, eh, lo voy a sacar de la clase. No actúe así, señor camarógrafo. Mírame a los ojos, señor camarógrafo, y verás lo que soy. Mírame a los ojos, señor camarógrafo, y verás que yo tengo el control. Señor Deca, ya deje de payaso y usted nunca cuenta su historia, va, dígame. Va, ya no lo voy a molestar, vaya. Ah, pero más le vale porque si no, yo le voy a pegar en la pantalla para que se quiebre esta cámara. Señor Deca, entonces ya nunca vamos a volver a grabar, señor Deca. Este, entonces fíjense que estábamos en misa y estaba bien lleno. ¿De verdad? Sí, y de repente se escuchó. ¿Y eso qué fue, señor Deca? ¡Fue un pedo! ¿De verdad? Sí. Y fíjense que fue una cipota, va, y lo más cruel del caso, ¿qué? Este, todos voltearon a ver para atrás. ¿En serio, señor Deca? Sí. Y se le quedaron viendo al metado muchacho. Y el muchacho con gran pena porque todos creían que él se había tirado el pedazo. ¿En serio, señor Deca? Sí. Y la cipota viene ahí como que no había sido ella, señor Deca. Sí, la cipota ya haciéndose la de los panes. Híjole, señor Deca. Y entonces, ¿qué pasó, señor Deca? Y entonces vino la bicha babosa y dijo, este, mi tío fue el que se tiró el pedo. ¿En serio, señor Deca? Sí, así dijo, mírame. Y de repente todos le quedaron viendo al pobre muchacho y creían que él era el chuco. Este, y entonces, de repente, ¿verdad? Vino un muchacho, otro que había ido y le dijo, niña, no seas mentirosa. Vos te has tirado ese pedo, niña. Y la bicha bien babosa. No, yo no he sido. No, niña, yo vi que ahí salió de tu trasero, niña. ¿Y por qué le hizo eso usted? Porque yo ahí escuché el gran estruendo. Vi cómo se te levantó la falda, niña. ¿Usted cómo es? Este, y de repente vino la mamá y le... Ajá, muchachita, va, que vos fuiste la pedorra, va. Mamá, mamá, mentiró, güey. Niña, no seas mentirosa, le dijo el muchacho. Entonces ya no le pudo la conciencia a la cipota y le dijo, mami. Es verdad, yo fui la pedorra. ¿Ya ves? Cuando lleguemos a la casa te voy a deshidrasear, le dijo la mamá. Así le dijo el señor Deca. Sí. Y entonces... Vino la niña y le... Es que mire, mamá, yo creo que las pupusas que me comí, quizás el cortido ya estaba todo pasado. Y eso me hizo daño. Y por eso es que se me escapó, mamá. Va, cuando lleguemos a la casa vas a ver, te voy a deshidrasear todo para que no te andes haciendo en el calzón. Más que todo en mí, ¿sabes? Está bien, mamá. Entonces, esa es la historia, señor Deca. Sí. Espero que a todos les guste. Ok. Bueno, y... Señor Chuer, ¿y qué hace buscando problema con tu niñito? Este, lo que pasa es que él me dijo que ya nos íbamos y íbamos a dar duro. Ah, no, dejen de estarse besando, que acá son del otro lado. Bueno, nos vemos hasta la próxima, señor Deca. Está bien.